Bien señores, hoy es viernes y estamos a 4 de octubre, el domingo vienen unas elecciones internas de dos partidos políticos, un partido llamado PRM que no ha tenido ningún tipo de vocación agrícola porque realmente nunca he estado en el gobierno y un partido con dos candidatos que es el partido de la liberación dominicana, uno apoyado por el presidente de la república Danilo Medina y llamado el señor Gonzalo Castillo y otro por el expresidente de la república Leonel Fernández Reina. Quiere un cuarto mandato. Desde el punto de vista mi óptica yo quiero explicar lo siguiente. El señor Leonel Fernández Reina del año 2004 hasta el año prácticamente 2012 en unos 8 años de mandato, prácticamente el sector agropecuario estuvo bajo la dirección de un ministro de agricultura que realmente no llenó las expectativas de los agricultores de la república dominicana. Me refiero al ingeniero Chío Jiménez, vegano. Y mantuvo también el presidente de la república en la dirección general de ganadería, el doctor Ángel Faxas, también con serios problemas en el sector pecuario de la república dominicana. El ministerio que trata la política general, pero sobre todo los agricultores de la parte agrícola de la tierra y la parte de la dirección de ganadería donde más se trabaja con la parte pecuaria, lo que es pollo, cerdo, huevos, las gallinas ponedoras, que las abuelas, que la leche, que la carne, que los embutidos, que lo que tiene que ver con la transformación láctea, la leche descremada, la leche UHT. En esa parte tuvo la osadía, yo diría el presidente Leonel Fernández, de tener 8 años con dos personas que realmente no eran del agrado, podríamos decir, del sector agropecuario. ¿Cómo un partido de gobierno, cómo un presidente de la república puede jugársela? Teniendo en 8 años, un 80% de esos 8 años, a dos personas en dos puntos claves de la canasta familiar. O dos puntos claves donde el producto interno bruto agropecuario aporta al PIB, ¿no? Un dinero importante para el desarrollo de la nación. Fue tanto los yerros de Leonel Fernández manteniendo a esas dos personas en esas posiciones, que prácticamente perdieron en las 18 provincias agropecuarias de la República Dominicana. En el 2012, señores, el Partido de la Liberación Dominicana pierde en las 18 principales provincias agropecuarias productoras de alimentación en la República Dominicana. Se alza con la victoria en la gran plaza electoral llamada el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Pero a nivel nacional, ejemplo, la provincia que nos atañe en el nordeste, Hermanas Mirabal, Duarte, Juan Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Amaná, La Lina Noroeste, Santiago, Mao, Dajabón, Montecristi, Puerto Plata, barre la oposición y pierde el partido de la liberación dominicana por esa política errada. Gana el presidente Danilo Medina y ha sido para mí la mayor sorpresa que un presidente haya puesto en mano. Y mayor sorpresa porque yo ilbano a Danilo Medina lo ilbano y lo amarro con la ejecutoria de dos grandes en la agropecuaria de la República Dominicana. Hipólito Mejía, 2000, 2004, y don Antonio Guzmán, año 1978-82. Visitas al campo, apoyo al sector pecuario, apoyo al sector agrícola. Como nunca antes se había visto un apoyo a lo que llamamos la asociatividad, al cooperativismo, a la banca solidaria, al campo. El 80% de la visita sorpresa al campo. Después si no es al campo es a una cooperativa, a una asociación, pero ligada al campo. Y así el presidente Leónel Fernández quiere terciar democráticamente que ahora está con todo su derecho que le tiene, la historia, la república, las leyes, la libertad de expresión que hay en la República Dominicana. Venir. Pero, ¿serán con estos nuevos incumbentes de nuevo en el Ministerio de Agricultura, de nuevo en la Dirección General de Ganadería? El sector agropecuario en el día de hoy, lo que se peleaba en el año 2012, que necesitaba un apoyo de 15, 20 mil millones de pesos, solamente el Banco Agrícola ha pasado de préstamo de más de 100 mil millones de pesos al sector agropecuario. En el caso de nosotros que tenemos fe y sabemos cómo se maneja la transformación láctea en la República Dominicana, llamada la transformación de la leche del campo de los ganaderos a la industrialización, vemos una fortaleza de nuestros amigos de Monteplata, hoy con 300 mil raciones y con una planta de UHT. Que vienen las vacaciones del sector escolar y ellos mismos se autoproducen su leche en UHT, la compran, la guardan y el Banco Agrícola le presta 60 millones de pesos para que luego nos lo plague con la venta a los planes sociales de la República Dominicana y del gobierno. En el caso de nosotros, que nunca vimos a un ministro invitándonos a los queseros al Palacio Nacional, mensualmente tenemos una agenda mensual con el ministro Osmar Benítez. Y este jueves que viene nos traen dos grandes maestros queseros italianos para un conversatorio que vamos a tener en el Salón Don Arturo Biacci de Aproleche. Y mensualmente nos vemos con el ministro y aunque no lleguemos a nada, nos vemos y hablamos y le decimos tenemos pendiente tal o equis problema o ya tenemos solución, como por ejemplo al clúster de exportación de lácteos para que a través de un clúster mandarle los quesos a los Estados Unidos, a Nueva York, a Miami, a Connecticut, a Boston, a Puerto Rico, los quesos nostálgicos, el queso de hoja, el queso de freír, el amarillito, el queso geo, el tipo geo holandés. Entonces, este domingo con este análisis yo se lo dejo en bandejas. Que el presidente de la República, Leonel Fernández, se haya vuelto errado en mantener por ocho años en un mismo ministerio a un hombre que fue declarado no grato en prácticamente seis provincias agropecuarias con dictámenes directamente desde la sala capitular de los ayuntamientos. O una carta pública hecha por el senador Euclides Sánchez de La Vega, que puso a hablar mentira al presidente Leonel Fernández cuando dijo que el laboratorio de biotecnología que iba a producir más de cinco millones de plantas al año para que la agroforestería en República Dominicana fuera un éxito. Fue una carta pública diciéndole mentiroso e inclusive enano mental llegaron hasta decirse en los medios. Fueron parte del choque que se vio entre un senador de la República del PLD y un ministro de Agricultura que nunca antes se había dado. O como en el caso que se dio el día 5 de mayo del año 2012, cuando en cuatro grandes cruces de la República Dominicana los agricultores cerraron autopistas, vías y una gran desmotración de fuerza frente al Ministerio de Agricultura, un 5 de mayo, prácticamente 11 días antes de las elecciones. Se cerraron las carreteras con tractores, patanas, motoniveladora, cortadoras de arroz, tractores, camionetas. Eso yo quiero recordárselo, porque yo no quiero caer de nuevo a los que caí en la manera personal que fue con una importación de quesos daneses que trajeron a 40 pesos, prácticamente nos quebraron y tuvimos que prácticamente desaparecer de la faz de la tierra como productor pecuario. Le exhorto a ustedes amigos que evalúen esto lo que yo le dije en el día de hoy. Elijan a quien más le convenga, pero realmente un retroceso hacia un sector agropecuario que ya ha tenido grandes pasos, yo en el caso mío no puedo decirle a usted, vote por el señor Leonel Fernández Reina, porque realmente para mí sería muy duro volver de nuevo hacia atrás, a volver los pasos de la incertidumbre.